Tengo la fuerza de Sansón Y el valor de Edeón Y el corazón de David Y el Espíritu de Dios Héroe seré Héroe de la fe En ti confiaré Y la victoria tendré Y por la fe Y por la fe Tengo la fe de Abraham Y el valor de Josué Tengo el poder de Jesús Y por su sangre libre soy Héroe seré Héroe de la fe En ti confiaré Y la victoria tendré Y por la fe Por la fe No temeré No temeré a las fuertes llamas Y al rugido de los leones En ti confiaré Y la victoria tendré Y por la fe Y por la fe Y la victoria tendré Y la victoria tendré